¡Explosión Norteña! De lo que han hecho, lo que van a hacer Y cómo está el rollo aquí, muchachos Antes que nada, vamos a conocerlos Porque vemos caras nuevas Y las caras que ya estaban antes O que ya habían visto de antes Para que los conozcan Ok, aquí mi nombre es Marco Polo Toco el bajo sexto y canto segunda voz ¿Marco Polo como el concurso? Claro que sí Él es el que se esconde, ¿ah? Sí, 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 escondo Y acá, yo soy Joel Toco el bajo eléctrico con explosión norteña Es el pollito ¿Cuánto tiempo tiene Joel con explosión? Hace aproximadamente tres meses, ¿ah? Ya lo bautizaron y todo, ¿ah? Ya, primera comunión, confirmación ¿Cuál fue la novatada que le hicieron a Joel? La patadita de la suerte La patadita de la suerte No borrasurada ni nada Y sopapos y todo Seguimos acá de este lado Daniel Fernández en animación Con la expresión norteña Compadre, muchas gracias Y allá, Alex Sánchez tocó el acordeón José Alberto Baltazar Y soy primera voz vocalista del grupo Y como ustedes ya saben Yo soy José María Novo Encargado de la bataca De la batería Fundador 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 El famosísimo El famosísimo Chemita Muchachos, pues cuéntenme Cómo les ha ido Cómo los ha tratado la gente Cómo los ha recibido Qué proyectos nuevos traen Qué han hecho Cuéntenos de todo ¿Cómo se le menciona? Bueno, pues mira Primero que nada Agradeciendo la oportunidad Ante las cámaras De esta entrevista En nombre de toda la agrupación Andamos con mucha fuerza Andamos con mucha motivación Por querer brindarle al público La esencia de la expresión norteña Ahorita tenemos varias fechas Ya programadas Vamos a andar por ahí Vamos a estar aquí en Tijuana Vamos a andar por allá Por Ensenada Probablemente ya muy prontito Vamos a andar por ahí Por Sonora Entonces andamos con todas las ganas De hacer algo Hacer algo muy bueno Para todos ustedes Con la misma esencia Y lo que caracteriza A Explosión Norteña De una trayectoria De que te hablo De hace 15 años Y si no me equivoco 18 años Entonces esperando Que la gente Nos siga respondiendo igual Hemos estado tocando Ya en varias plazas Y la gente Sigue cantando las rolas Traemos nuevos proyectos Nuevas sorpresas Para que estén pendientes Todos ustedes De sus amigos De Explosión Norteña Oiga Chem Entonces acaba de cumplir La mayoría de edad 18 años Este sí No, no es cierto Oye muchachos Ya nunca entiende ¿Cuándo fue la última vez Que Explosión Norteña Pisó un escenario Aquí en la ciudad de Tijuana? Si no me equivoco Yo digo No, compadre Ya tenemos como 6 meses Que nos tocamos No como 8 meses En Ensenada fue la última En Ensenada fue la última En Ensenada En el carnaval de Ensenada En el carnaval de Ensenada Ajá ¿Y qué respuesta tuvieron De la gente? ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué les dijeron? Bendito Dios Muy bien De hecho Siempre queda un temorcito Así porque Como hay caritas nuevas Hay otro tipo de imagen Pero De hecho Como dijo Mi padre Chona Se ha conservado el estilo Pues Que es lo importante Pues Este Y aclaramos mucho Que Explosión Norteña Es una agrupación Definitivamente No es un solista La gente es muy noble La gente es muy noble Y si la gente Le das calidad Y le sigues Consentando el estilo La gente responde Entonces Bendito Dios Norteña Se subió Y la gente Ovacionó Las soluciones Coreando las rolas Y todo Bailando Como si Quedamos Hasta tarde Con los otros Fíjate De hecho Algo muy Algo muy padre Fue que nos ocurrió Esa noche Que subimos El carnaval De encenada Tuvo Días de lluvia Y tuvieron que Extender las horas De pari No de fiesta En el carnaval De hecho Les quedé mal Yo iba a ir esa vez Y no Diciente No Así que El compadre No queríamos subir Pero no llegaban Entonces Lo jurado Fue que subimos Alrededor de las dos y media De la mañana Subimos al escenario Al escenario principal De allá De una Del carnaval Y la gente Se quedó Esperada El grupo De hecho Compartimos el escenario Con grandes agrupaciones Como el señor Mare Moreno Y el tirano del norte Varios grupos Que estuvieron presentes Esa noche Y la gente Se quedó Hasta que salió Explosión Norteña Terminamos de tocar Alrededor de casi Las cuatro de la mañana Y la gente Bailando Brincando Corriendo las rolas Bien padre Bien padre Estuvo muy 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 Una experiencia Muy fregona La verdad Y ahorita Que tomaban El tema De la esencia De la música Que viene siendo Explosión Norteña ¿Modificaron ya algo? O sigue igual Los mismos corridos Las cumbias Las rolas Que identifican A Explosión Norteña De hecho Para la gente Que ya sabe El catálogo No hay que dejarlo El catálogo Está conservado Y es un sello Una bandera Que traemos Pero si Efectivamente En este material Pues el estilo Está conservado Pero si Son Son Canciones nuevas Son Canciones nuevas Sin dejar el corrido Que ya ves que Los corridos de canciones Cumbias y rancheritas Para las damas De todo Para pistear Para bailar Para bailar Aclarando que yo no tomo Las ojeras No más Son de De las 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 Y esperemos Que le sigan apoyando De verdad Yo tengo mucha fe Este disco Está muy bueno Este Aquí tenemos Un excelente director Principal Que es mi compadre Marco Polo Así es De los Profesores De nosotros Pero ahorita Benito Dios Lo tenemos Hasta con nosotros Y pues Hacemos el estilo De esencia Aquí mi compadre Oye Cuando se sale Que le gritan Marco Marco Polo Te lo escondí Te lo hicimos Hace anoche Como lo oímos Compadre Marco Quiero volver a cantar Contigo No, no Pues se trata De como Como se ha dicho De mi compadre Shema Este De cuidar El estilo Y nunca perder Pues Que es Los corridos Siempre los cantamos Los mismos ritmos De antes De que es Cuando Estaba la agrupación Pues completa Como era formalmente Y ahorita Con los elementos Que tenemos Se están haciendo Cosas muy buenas También igual Y se está tratando De hacer hasta mejor Si se puede Porque tenemos Excelentes músicos Cami Compo Joelito Alex y todos Tocan muy bien Entonces estamos tratando De Primeramente Conservar el estilo Porque la gente Lo quiere así Cuando tocamos En un evento Aquí en Tijuana La gente Nos responde muy bien Con los corridos Y también hay gente Que pide Una canción romántica Una rancherita Entonces Se está cuidando El estilo De lo que le gusta A la gente Son temas nuevos Ahorita Los que traemos Pero ahí van Incluidos corridos Rancheritas Como lo mismo Que pegó En el tiempo En que Se pegó Mucha explosión Eso es lo que Se está cuidando Ahorita No vayamos Tan lejos Simplemente El hecho De que Explosión Orteña Publique algo En redes sociales Ahí de volada Se ve La respuesta De la gente Yo lo he visto Porque También ando ahí De chismoso Y fíjate que De un tiempo Para acá Ha estado La gente No sé si Anteriormente No se había visto Tanta presencia De la agrupación En redes sociales Pero Ahorita Ya se está Habiendo Más Movimiento Estamos presentes En Youtube En Instagram En Twitter Y en Facebook En los cuatro Ahí nos pueden encontrar Vía redes sociales Vamos a Aventar por ahí Algunos regalitos A Raz A la gente A los fans Diría una de las canciones Nuevas No Saque caray Si No van a decir Saque caray En las canciones Entonces Por ahí traemos Varias Varios Que pueden estar Checando La raza Y también Ahí en Facebook Sorpresas Proyectos nuevos Y queremos hacer Ahí Trabajas Muchas sorpresas Para la gente Para que esté Preparada Y esté pendiente De estar ahí Conectado Con nosotros Igual Peticiones Saludos Este Alguna Algo Un ensaque Lo que sea Estamos bien Pendientes Ahí A la orden De hecho Yo quiero hacer hincapié Porque esta producción Nos está apoyando Mi compadre Sudo Un saludo De Tucanes Y aquí Estamos haciendo Entrevista Para mi compadre De Tijuana Un saludo Gracias por apoyarnos Y Mi compadre Nos tiene fe Mi compadre Fue un Isador De Cusumano Peña Es un surdo Ya donde Conocer Entonces Es un apoyo Bien grande Para mí Para nosotros Para todos Y vamos Para adelante Y compone Y compone Bien suave Mi compadre Está ahí Excelente También O sea Hay varias temitas Ahí Para que Hay temas Ahí En la grabación De mi compadre Proximamente Un video También Un video Un video Un video Un video Un disco Ya Próximamente También Ya El disco Está En la Oya Ya Comparito Ya Casi Listo Para salir Ahí Para que Estén Bien Pendientes Este Esta Nueva Nueva Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Y Nuevo Disco Y Viene Con todas las ganas Y todo el power Del mundo Expresión Orteña Siempre va a estar aquí Sus amigos Expresión Orteña Siempre presentan Para Beto A ver Porque habla el Betito Lo veo medio serio Hombre ¿Qué pasó ahí? No, no, no Nada, nada Gracias Queremos agradecer A toda la gente Primero que nada Yo soy José Alberto Baltazar También me dicen Beto Para que no piense Porque muchos dicen Ah, te pusiste igual Desde niño Me dicen Beto También Betito Así es que Canta igual Canta igual También es importante Pues aquí andamos Le quiero agradecer A mi compadre Chema Por darme la oportunidad De entrar a esta agrupación También a mi compadre Alfredo González El zurdo de Tucanes Que fue el que me aventó El ruedo aquí Aquí andamos echándole ganas Con Pepraín también Gracias ahí todo Por el apoyo Y este Explosión Orteña Le trae cosas muy buenas Para este año Para toda la gente Para todo el público Que nos apoya Ahí para rato todavía Como dice mi compadre Bueno Mi compadre Alex Mi compadre Alex Es de los pollitos Están medio serio No pasa nada Esto es profesionalismo No se tomó Las pastillas de pasiflorina Ahora Como decimos Como ya la profesionera Soy Alejandro Yván Sancher Ríos Toco el acordeón Pues aquí estamos Echándole ganas al disco Y esperando Oye y tu novatada Como fue La novatada aquí Como fue con los muchachos Oye con razón No habla Le hacen bullying Aquí al Alex Oye muchachos Antes ya de cerrar Traen ya algunas fechas pendientes Algunas ciudades Que vayan a visitar En la república En Estados Unidos Donde se van a presentar Algo que traigan ya Yo digo que no hay que echarle tiros No aproximadamente Vamos a Zunoíta Si Dios quiere El 14 de junio 14 de junio Zunoíta Si Dios quiere Para el 15 También para Los gringos Y vamos para San Quintín Es un lugar Donde también nos pidieron Y estamos haciendo Unas fechas En Senada Mexical Vamos a estar aquí en el estado Pero ahorita sacando Los videos Y vamos a retomar Guadalajara Y vamos a ir para allá A empezar a hacer la promoción La difusión Ya con toda La pila cargada Igual para la raza Que le interese También ahí En Facebook Pueden encontrar Los datos Del look and management Del grupo Las fechas Ahí están los teléfonos Donde pueden Contratar al grupo Para la información Ahí con el compa panda Siempre está bien pendiente De toda la raza Y pues ahora sí Que nosotros Nosotros encantados De la vida De estar en todas partes Y de poder Compartir con ustedes La música De Expresión Orteña En cualquier plaza Sea de la república En Estados Unidos Y donde sea No pasa nada Algo que quieran agregar Muchachos Un saludo para alguien Algo en especial Algunas palabras bonitas Para alguien Un saludo Para toda la gente Que nos ha aguantado Y bendito Dios Que nos sigan afirando Nos vamos a agradecer mucho Y pues Esto se me lleva a rato A ver comparito Usted Pues sí Lo mismo que diría Mi compañero hermano El público Que siempre nos ha apoyado Y que nos tiene En el lugar Que estamos Para que se den cuenta Que la explosión Sigue Sigue arriba Y ahorita Venimos con más fuerza Pues todo lo que nos van a ir A ver A donde vamos a tocar Van a encontrar Que se está retomando Pero el disco Que va a ser ahorita Se llama Recargando ¿Por qué? Porque estamos agarrando Una nueva fuerza Una nueva fuerza Como si empezáramos otra vez ¿Verdad? Y muchas gracias Al público A todos Hombres, mujeres, niños Personas mayores Que les gusta la música Explosión Norteña Pues un saludo muy especial Un abrazo caluroso De parte de todos nosotros ¿Qué quiere decir algo? Sin que suene malo Sin que nadie se ofenda Nada más lo que es Explosión Norteña Nomás hay una Nomás hay una Explosión Norteña Exactamente Entonces Estamos señores La única y original Aquí está Mi compa Shema Si no anda mi compa Shema No es Explosión Norteña Él es el sello Es el sello Es bien importante Es bien importante Ese 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 detalle Porque si Hubo Muchos grupos Que salieron parecidos Y que No, no No vamos a Profundizarnos mucho Si no que Shema Sin raspar muebles Exactamente Shema es Es ahorita El encargado Del grupo Explosión Norteña Si no está Shema No es Explosión Norteña Y ahorita Estos elementos Que estamos nosotros Yo siempre lo he apoyado Desde que Desde que Los inicios de la explosión Trabajando en lo musical Estuve Cuando estaban Los mejores momentos De explosión Estuvimos ausentes Y volvimos otra vez Entonces siempre He estado apoyando Ahorita Estamos apoyando Este gran proyecto Que Pues Es el que La gente le gustó Yo conozco Exactamente El estilo De que la gente Le gustó Los corridos Y todo eso Que le gustan Y yo era fanático Y así no Sigo siendo Sigo siendo En eso Estamos ayudando Aquí en la educación En que se mantenga El estilo Otra vez A mí me pasó A mí me pasó Muy curioso En lo personal Yo siempre Fimí muy fanático De expresión Arteña Desde chico Entonces para mí Ahorita es un honor El compartir Con estos grandes músicos Y el ser animador Y de una de las Arofesiones Que fueron Ahora sí Que yo fui muy fan Y pues también Un agradecimiento A la familia A nuestra familia Exactamente A los amigos A la familia Más de nada Porque son los que nos aguantan Exactamente A mi familia también Que siempre nos ha estado apoyando Con las locuras De cada quien Y la familia De cada quien también Y pues a mi familia En especial también Un abrazo y un beso Gracias Excelente Pues yo también Les agradezco Que me hayan concedido La entrevista La playera también Bien puesta Y bueno También Te amén Por favor Y acá también Trae un calzoncito Medio rojo No, no, no Es privado No, no es cierto No, muchachos Pues gracias Y ya nos estaremos Viendo próximamente Porque vamos a andar También pues echándoles Ahí la mano Con lo que se pueda Y pues apoyándolos Ahí en los eventos Gracias Y bueno Sin más que agregar Señores Ellos son Explosión Norteña Mi nombre es Marco Zabal El Moño Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Explosión Norteña